Y que gracias a Dios, al paso, pero sí estamos vendiendo. Los centros comerciales, pues sí, sí nos quitaron gente, pero pues yo no me voy a comparar con un negocio de esos, ¿verdad? Un centro comercial jamás, a pesar de mis años, yo creo que a mí lo que me garantiza son los años que tengo vendiendo.